Y los provocadores, también pueden haber provocadores, ¿no? Pero este tema va para las provocadoras ¡Dale eso! ¡Dale eso! Me gusta, es que me encanta ¿Cómo ella me mira así? ¿Cómo ella me mira así? ¡Eso! Y esto y eso fue tu poco peligroso Tu forma de mirarme ya no es como antes No sé por qué se te notan los ojos Y es que tú me gustas Y yo a ti te gusto Y eso me preocupó un poquito Y hasta yo me asusto Y es que esa mirada A mí me provoca mamá Tu forma de mirarme ya no es como antes Y yo me asusto No te lo son con quien que tú. 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 No te lo son con quien que tú.